Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Beba agua con limón en lugar de pastillas si tiene alguno de estos 13 problemas. Es una combinación perfecta de agua y limón, que incluye vitamina B, C, potasio, varios carbohidratos y otra serie de componentes saludables necesarios para mantener nuestra buena salud. Aproveche todos los beneficios del agua de limón para tratar cualquiera de los siguientes 13 problemas de salud y apartar las píldoras de su vida de una vez por todas en beneficio de su salud. Algunos de los beneficios del agua de limón para la salud, según la investigación, es capaz de tratar diversas dolencias, tales como tener sobrepeso y problemas digestivos. A continuación en el artículo del día de hoy le vamos a presentar algunos de los problemas de salud que usted tratar al beber esta poderosa mezcla cada mañana. Tratamiento del acné. Se comprueba que el agua con limón reduce los efectos ácidos sobre la piel, ayudando así a prevenir y tratar el acné y las espinillas. Esta es una excelente técnica de limpieza facial natural. Para cálculos renales. El agua de limón contiene potasio, un compuesto que aumenta los niveles de citrato en la orina, lo que impide la formación de cálculos renales. Este es uno de los beneficios más poderosos del agua de limón para la salud. Fortalecer el sistema inmunológico. La mezcla favorece la función linfática, que a su vez protege el sistema inmunitario, detectando y eliminando todo tipo de patógenos. Suprimir el apetito y quemar grasa. Este puede ser uno de los beneficios más reconocidos y famosos del agua de limón para la salud. El limón contiene vitaminas que ayudan de manera muy favorable a regular los niveles de azúcar en la sangre. Así también, este poderoso cítrico también es rico en pectina, una fibra que ayuda a disminuir el apetito. El zumo de limón es muy eficaz para estimular la producción de bilis y grasas ardientes, debido a sus componentes ácidos. Dolor en la vesícula biliar. Para tratar dolores biliares y dolores, solo beba agua con limón en las comidas. Para el resfriado y la gripe. Este es también otro de los beneficios más reconocidos y poderosos del agua de limón para la salud. La vitamina C junto con las propiedades antibacterianas presentes en el limón, ayudan muy eficazmente a la hora de tratar la gripe y el resfriado. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Beba todos los días para tratar esta enfermedad. En dos semanas se dará cuenta de los cambios. Para las uñas. El jugo de limón es excelente para nutrir y fortalecer las uñas, además de servir también para remover manchas blancas. Enfermedad alimentaria. Cuando usted va de viaje, siempre beba agua con limón para evitar la intoxicación alimentaria, cuando coma en lugares fuera de la casa. Fibromialgia. Beba mucha agua con limón y agayoga se estira para combatir el cansancio causado por esta enfermedad. Para la inflamación. Este es otro de los beneficios más poderosos que usted podría no saber. El limón contiene las características antiinflamatorias de gran alcance, que luchan fácilmente todas las clases de inflamaciones. Dolor muscular después del entrenamiento. Beba un poco de agua con limón después de un duro día de entrenamiento, para relajar sus músculos y aliviar la tensión. Hinchazón y dolor articular. También puede utilizar los increíbles beneficios para tratar la hinchazón y el dolor articular. El jugo de limón funciona maravillosamente en la reducción de la acumulación de ácido úrico en las articulaciones, lo que reduce el riesgo de inflamación y artritis. Sin duda, hablamos de una mezcla natural casi milagrosa. Comience a disfrutar de todos los beneficios para su salud. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudarnos compartiéndolo con tus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias hablar! ¡Gracias! ¡Gracias!